Gente, ¿cómo están? Saúl Falconi de Blue Wing les saluda. Hoy nos acaban de instalar esta máquina y ahí mismo en Caliente decidimos hacer una prueba de velocidad. ¿Por qué? La promesa de la máquina es 50 metros cuadrados mínimo, o sea, 50 metros cuadrados o más. Quedarían una calidad estándar. Entonces decidimos hacer tres pruebas de impresión que ya terminamos, y aquí está el video de lo que estaba imprimiendo, con cronómetro en mano en diferentes resoluciones. Y lo que hemos obtenido, no estamos hablando de color, porque en color también tenemos que calibrar, eso ya es perfilación. En velocidad es lo siguiente, aquí está en el papelito que anotamos, imprimimos en tres pases. ¿En qué? En un pedazo. Este pedazo es de metro sesenta por sesenta y tres centímetros. Tú multiplicas 1.6 por 0,63 y te da un metro cuadrado. ¿Estamos claros? Esto es un metro cuadrado de impresión. Antes yo hice una prueba de uno por uno y me dijeron que así no se mide, que se mide al ancho total de la máquina. ¿Entendido? Entonces, un metro cuadrado de impresión lo hizo en ochenta y cuatro segundos. ¿Cuántos segundos tiene una hora? Tres mil seiscientos. Sesenta por sesenta, tres mil seiscientos. Es decir que, tres mil seiscientos dividido por ochenta y cuatro, la máquina en esta resolución daría cuarenta y dos metros cuadrados por hora. Cuarenta y dos. Tres pas, siete veinte por siete veinte. De ahí que decimos, mandémosle a dos pas. Está ahí acá abajo la impresión, esta es la impresión de dos pas. ¿Qué vimos? Un poquito de banding, bandeo. Eso no me preocupa el banding, porque una vez que planches se desaparece y los cambios de color se pueden arreglar con perfilación. Ahora estamos concentrándonos en velocidad. Decidimos enviar a la misma resolución, siete veinte por siete veinte, pero esta vez en dos pases. Y generamos un minuto once segundos, el mismo metro cuadrado. Significa setenta y un segundos. Divido los tres mil seiscientos segundos para setenta y uno, me da cincuenta metros cuadrados. Ahí sí llega a la oferta mínima, a la promesa mínima. Cincuenta metros cuadrados, siete veinte por siete veinte, dos pases. Llegamos. Ahora dijimos, ¿qué tal si le bajamos un poco la resolución? No siete veinte por siete veinte, sino por tres sesenta. ¿Por qué? Para cosas pequeñas sí necesito esa resolución. Pero para cosas grandes, como backings, inflables, no necesito. Entonces decidimos bajarle la resolución, menos puntos, a siete veinte por tres sesenta. A los mismos dos pases. Sí, cayó el tono, como pueden ver, ha caído el tono y ya tengo banding no solo horizontal, sino también vertical. Eso hay que curar sí o sí. ¿Con qué? Con mayor carga de tinta. El momento que dispara, tiene que hacer más carga la tinta, disparar la gota, no sé, la cantidad de tinta, para que compense. Pero ahí llegamos a cincuenta y siete metros cuadrados. Resumen y opinión personal mía de alguien que tiene MUTO, Roland, Epson, Mimaki, Challenger, Galaxy, todas las marcas, me mantendría en los cincuenta metros cuadrados por hora. En siete veinte por siete veinte dos pases y yo trabajaría ahí la mayoría de cosas. Solo cosas que no tengan mucha carga de tinta, fondos blancos con letras, me subiría a dos pases de siete veinte por tres sesenta. Es decir, en mi experiencia, sin topar más allá la máquina, porque se puede trabajar con velocidades, con resoluciones, con perfilación. Este equipo, de alrededor de, creo que es treinta mil dólares, te da cincuenta metros cuadrados por hora. Ahí ya el resumen de cada quien, que es las preguntas que siempre me hacen. Puedes irte con equipos como el de acá, que ya es la decisión de cada quien. Este, esta TS100, está en catorce mil, cuesta la mitad de lo que cuesta esa y genera treinta y dos metros cuadrados por hora, en calidad media, treinta y dos metros cuadrados. Y también tenemos equipos como el de acá, Galaxy. Y este, estoy imprimiendo con menor resolución, eso sí, no les voy a mentir ni a decirle que esto imprime lo mismo que allá. Menor resolución porque acá sí se ve el punto, pero para lo que nosotros hacemos no importa, porque son cosas grandes. Y esta me está generando treinta y cinco a cuarenta y cinco metros cuadrados por hora. Esta máquina cuesta ocho mil dólares. Entonces, pongámosle ahí, seamos justos. Ocho mil dólares, cuarenta metros cuadrados por hora. Catorce mil dólares, treinta y dos metros cuadrados por hora. O creo que está veintiocho, no recuerdo bien el valor. Ahí pregunten al distribuidor. Cincuenta metros cuadrados por hora. Ahí tienen que ver. Otro factor importante no solo es la velocidad, porque no sería justo el comparar este equipo con el equipo chino y decir, bueno, ese cuesta la tercera parte, imprime treinta y cinco metros por hora y este imprime cincuenta, o imprime cuarenta y cincuenta. Algo importante es la estabilidad. ¿Qué es eso? En el equipo chino, es un buen equipo, Galaxy, pero sí al operario le toca estarse moviendo entre la computadora, ver el papel que no arrugue, estar pendiente. ¿Qué he visto en la Mimaki? En la Mimaki, mandas a partir de los treinta metros, es mi experiencia, ¿no? Yo no soy técnico, pero les hablo de mi experiencia. Treinta metros ya empieza a hacerme olas en el lado derecho. Por más que he probado papeles de veinte centavos, de treinta centavos, de cuarenta centavos, de todo. Me empieza a hacer olas en el lado derecho y al operario le toca estar ajustando un poquito la tensión. En la Roland, en cambio, pasa lo mismo y tenemos que ponerle un peso extra en el recogedor y limita eso. Igual, treinta metros, treinta y cinco metros, también empieza a hacer una arruga en un ladito. ¿Cuál es la diferencia? Supuesta, porque todavía no probamos y lo vamos a hacer en esta semana que trabajemos. Que esta puedes mandar a imprimir un rollo y tranquilamente el operario se va a otro lado a diseñar, armar artes, hacer lo que sea. Ahí sí justificaría el costo de un equipo de estos. ¿Por qué? Porque dejas imprimiendo, brother, y por último te vas a almorzar. Regresas y la máquina tiene que seguir imprimiendo. Y ya les contamos, en cuestión de estabilidad, cómo nos va. Y bueno gente, si tienen cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, porque no sé, están pensando, quieren entrar al mercado de la sublimación textil, quieren entrar al mercado de la impresión publicitaria y quieren que hagamos algunas pruebas. Inclusive, si alguno de ustedes tiene un archivo y quiere traernos, no, estamos abiertos. Ya saben que nosotros siempre nos ha caracterizado el ser generosos con el compartir la información. Si alguno de ustedes dice, mira Saúl, yo tengo esta duda entre la Mimaki, la Roland y la Elson. Escríbanos, escríbanos a las redes y si es una pregunta interesante, le hacemos video. Asimismo, si cualquiera de ustedes quiere hacer una prueba de impresión para ver los tonos entre la China, la Mimaki, la Roland, la Elson o la Muto. Pues vengan a Bluein, escríbanos en las redes sociales y conversamos. Recuerden, nos puedes encontrar en todas las redes sociales como arroba bluein que están o escribirnos al número de WhatsApp de este video. Y también recuerden que ya tenemos sucursal en Perú. ¡Gracias!